Bueno, Central Córdoba de Santiago del Estero jugará la final por el segundo ascenso a la Superliga. Gran campaña la del equipo del Zapito Colioni que eliminó a Almagro. Sarmiento, el otro equipo finalista. Vamos a ver el partido. A ver, arrancamos con Sarmiento de Junín. Que el sábado le ganó 2 a 0 Independiente Rivadavia de Mendoza. Y pasó a una nueva final. El técnico Delfino va a tener la posibilidad de disputar una nueva serie por el ascenso. Recordemos que el año pasado la perdió con San Martín. Este año perdió también la posibilidad de ascender directo a manos de Arsenal. Y ahora la tercera será la vencida para Iván Delfino. Bueno, enfrente un duro equipo santiagueño. No sé si te llenan los ojos de fútbol, pero de que meten los muchachos. Van a vender carísimo esta serie. Y Central Córdoba ilusiona a toda Santiago del Estero. Que está realmente convulsionada con esta posibilidad de tener un equipo en la Superliga de Primera División. Bueno, ahí está. Sarmiento por un lado. Sarmiento por un lado. Mirá lo de Matei, el Colo, que jugaba en Atlético en la época de aquel ascenso, del 2009. Bueno, Almagro recibió a Central Córdoba de Santiago del Estero. Recordemos en la ida ganó el Ferroviario 2 a 1. Y en la revancha también. Aquí está el primer gol. Gran maniobra colectiva, gran triangulación, muy efectivo en ataque el equipo del Sapo Colioni. De esta manera los santiagueños se ponían en ventaja y le daban la posibilidad a toda esa provincia. Yo no sé si los de Mitra me van a compartir el pensamiento, pero uno habla en general, ¿no? Lo que es, claro, es como San Martín y Atlético, Central Córdoba Mitra. Aquí está el gol de Piovi. A este chico lo quiere San Martín. Por lo menos los técnicos de la dupla han fijado su mirada en Piovi. Este jugador que puede jugar como volante central o como marcador central es uno de los apuntados por el santo. El partido estaba 1 a 1. Almagro no podía. Y aquí está. Tiempo de descuento. El bicho Rossi le dio por arriba al arquero. Y de esta manera Central Córdoba de Santiago llega a la final por el ascenso. Eliminó a Platense y ahora eliminó al equipo de Almagro, el conjunto que dirige Gastón Esmerado. Bueno, la primera final será el sábado en Santiago del Estero. La revancha en Junín, provincia de Buenos Aires. Toda la suerte para Central Córdoba. De subir enfrentará a Atlético en la Superliga. Y si le toca perder, bueno, obviamente habrá Clásico santiagueño nuevamente ante Mitre. Y se dará estos choques con San Martín de Tucumán. Así que de esta manera la B Nacional se encamina ya a su final para acompañar a Arsenal a Primera División.